Dime Preciosa Yo por ti estoy dispuesto de eso y más Yo por ti ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué haría por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Vestiría tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo ¿Qué harías por amor? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué harías por amor? Dame tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo